La Consejería de Agricultura y Pesca tiene prevista la tramitación de 871 solicitudes de compensación económicas presentadas en Almería por productores de frutas y hortalizas, afectados por el brote de Ecoli registrado en Alemania. Estas ascienden a cerca de 47,5 millones de euros y de ellas 30 han sido presentadas por organizaciones de productores de frutas y hortalizas y 841 por productores individuales. Los fondos procedentes de la Comisión Europea, aprobados por Andalucía, permitirán cubrir todas las compensaciones solicitadas por el sector hortofrutícola almeriense en este contexto. Esta provincia recibirá un 85% del total. Desde la Junta de Andalucía se gestionarán los fondos europeos destinados a subsanar las consecuencias de esta alarma sanitaria sobre la producción de lechuga, pepino, tomate, calabacín y pimiento en la comunidad, montaje que quedará distribuido entre los productores con plazo máximo del 15 de octubre. Los técnicos de esta consejería están llevando a cabo el proceso necesario para ajustar las cantidades solicitadas por los productores, con los datos validados por las Administraciones en relación a la información comunicada por los afectados desde el 26 de mayo hasta el 30 de junio. Este procedimiento, que garantiza la conformidad de las solicitudes de compensación con el reglamento, fue presentado ante los servicios de la Comisión Europea y obtuvo su visto bueno.